Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, persíguelo. Las personas que no llegan muy lejos te dirán que tú tampoco podrás. Si sueñas algo, realízalo. Los sueños son el motor que impulsa nuestras vidas. Cuando fijamos una meta y trabajamos con dedicación y pasión, no hay nada que pueda detenernos. Cada pequeño paso que damos hacia nuestro objetivo nos acerca más a su realización. No importa cuántas veces tropecemos o cuántas dificultades enfrentemos, lo importante es levantarnos y seguir adelante. Rodearte de personas que creen en ti y en tus sueños es fundamental. Ellos te darán la fuerza y el ánimo necesarios cuando sientas que todo se vuelve cuesta arriba. Recuerda siempre que las limitaciones solo existen en nuestra mente y que el verdadero éxito radica en no rendirse jamás. Cada día es una nueva oportunidad para acercarte a tus sueños. Visualiza tu meta, trabaja con constancia y celebra cada logro, por pequeño que sea. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Atrévete a soñar en grande y a perseguir esos sueños con todo tu corazón. El mundo está lleno de posibilidades y tú tienes el poder de convertir tus sueños en realidad. ¡Gracias!